hay otra canción diferente me diga como bachata algo así bachata se acuerda que le dije una bachata pero todavía no la pero en cualquier momento hay bastante música como cumbias como música de cuerdo música ranchera a todos los bailes 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 no me lo llevan a la cerca y me van a hacer que allí no no lo que va a quedar la mamá no me hay buena madre y este malamente no lo alegra la verga y cuando está perdido como dice Chispirito hay que estar hay que estar más la cosa por el lado amable de Chispirito ya la tengo en mente pero en la guitarra no nada y de los broncos no se sabe nada muchos corazones lloran lleno de melancolía porque se ha llegado el día de decirle un gran amor adiós no quiero ver caras tristes de ganas de llorar mi guitarra triste queda con la nube pasajera en la cual alguien de volar adiós adiós gracias por favor me voy adiós gracias por favor no quiero ver caras tristes les pido en esta canción mi guitarra triste queda y una nube pasajera en la cual en la cual me voy adiós adiós gracias por favor mi guitarra triste o no virginal no era la de la manima ¿quién es? la amiga mía te lo voy a escribir por el facebook no, me dice que la familia a la enteta anda salando no, no mi papá a dónde entrará a las 7 ya ¿qué hora son? a las 7 a las 7 de la noche a las 7 de la noche no, a las 8 ya lo que pasa es que yo no puedo ver la hora a las 7 de la noche a las 7 ya no hermano, no a las 7 ahorita mira el teléfono ahí yo creo que andeje como a las 9 ya a las 10 mira la hora ahí mira la hora ahí no, a las 9 no, a las 8 para las 10 ya ve 21 52 le voy a poner la hora la 21 tiene 21 18 las 9 son 8 para las 10 9 y 21 son me voy a tener la última sí, 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 correcto no, pues aquí aquí está el lo que pasa es que aquí no hay las 9 y a las 9 tío puro hielo puro hielo o sea que estás tragando hielo y ahí como se acuerda que le cante a la profeta si nada más dime una cosa quedó encantada con la canción para ver si una rosa lo sabe bien dígame que te molesta Sé sincera, sé honesta y díselo Puede pasarme si quieres A ti que sin mí no duele y lo sabe bien Solo quiero ver estupendo Voy a hacerle vista tu corazón Y saber que a dónde vas Que a dónde vas Encontrarás más allá Puede ser algo mejor Un castillo lleno de amor O algo rico Y a dónde vas ¿Por qué tienes que partir? Dime lo que pasó En esta caseta que fue mi vida Sí, 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 sí Nos vamos porque me voy Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí